Andrés Manuel López Obrador se comprometió a subir el salario mínimo en caso de llegar a la presidencia. A dos meses de la jornada para renovar la presidencia de la República, con un collar de flores rojas y blancas, fue recibido en Zongolica el candidato de Juntos Haremos Historia. Ahí respaldó que empresarios pongan la lupa en la revisión al salario mínimo. Le envié un texto, un escrito al presidente de la Coparmex. Y ellos están planteando que aumente el salario y acepté la propuesta. El posible aumento, según él, representaría un avance en la lucha por mejorar la economía familiar. Hace 30 años el salario mínimo alcanzaba para comprar 51 kilos de tortilla y ahora alcanza para comprar 6 kilos de tortilla. Refrendar a una propuesta de ellos de aumentar el salario a cerca de 100 pesos para mayo, es decir, a partir de hoy. Como una especie de 98.4, como una especie de aumento extraordinario. También consideró que el tablero de los presidenciables no se debe mover y se deben evitar las declinaciones. MIT va a decidir y yo espero que MIT pierda con dignidad, o sea, que no se someta. Y además, además, es inútil porque Anaya no representa nada. Anaya no crece. A su salida, un poblador lo esperó para rogarle ayuda para su hijo enfermo desde hace dos meses. Horas más tarde, aquí en Ciudad Cerdán, Puebla, López Obrador prometió no cambiar su imagen y no utilizar ropa costosa en caso de ganar los comicios de este primero de julio. Nada de sastres especiales o presupuesto para vestido, para ceremonial. Y de recuerdo de la gira, el ya famoso PG Pastel Poblano. Irving Pineda, Enviado, Azteca Noticias.